Estamos con el ingeniero Roque Guarniz, quien es el encargado de áreas verdes de la municipalidad, para que nos dé a conocer que en este momento se viene haciendo unos trabajos aquí al ingreso del cementerio de Chicama. Justamente todos conocemos, ya se acerca el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, y de repente va a haber mucha visita. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, como ven acá, ustedes están haciendo los trabajos correspondientes a los que son áreas verdes. Estamos en lo que es el pintado de la entrada de la iglesia, sembrado de gras también y plantas ornamentales, ¿no? Como geranios, coral rojo, coral verde, y estamos acá haciendo un sembrado también de gras en la parte del costado de la Plaza de Armas de la municipalidad de Chicama. Claro. Esto con la finalidad de darle una mejor vista al ornato, porque todos conocemos el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, en la cual muchos vendrán familiar a visitar a sus familias fallecidas, ¿no? Sí, así es. Como ya se acerca la fecha, el Día de los Santos, está mejorando todo lo que es los ornatos, las plazas de armas, ¿no? De acá vamos a ir a los otros centros poblados y a hacer lo mismo, ¿no? Replicarlo en todo el distrito. Claro. Este es un trabajo plasmado no solamente aquí en el ingreso al cementerio, sino también a nivel de las plazuelas que hay en todo nuestro distrito. Especialmente 11 de febrero, Alan García, también en Chiclín, vemos que se vienen haciendo los trabajos. Así es. En la entrada de Chicama, en el 11 de febrero también se están activando lo que son los puntos de agua. También estamos cambiando las llaves, se está poniendo tubería nueva, se está dando el mantenimiento correspondiente. En el Alan García igualito, en Chiclín también igualito, en el Parque de Niños, en la Plaza de Armas. Estamos replicando también en el vivero plantas ornamentales para poder hacerlo, las plazas de armas, mejor, ¿no? Y darle una mejor visita, ¿no? Ingeniero, claro, es un punto que usted da a conocer, pero también creo que es fundamental el líquido elemento. Que hoy en día Chicama y no solo Chicama, sino otros puntos han sido declarados en emergencia hídrica. ¿Es importante también mantener el agua para poder mantener verde todas estas áreas que usted viene sembrando en estos momentos? Así es. También por parte de la municipalidad se mandó a arreglar la cisterna verde. Que eso es un apoyo, ¿no? Para poder regar las áreas verdes y darle una mejor vista y la plantita pueda crecer, pueda verse bonito, pues, ¿no? Claro.